Este programa está dedicado a seres maravillosos como tú, que queremos despertar a una vida de autoconciencia armoniosa y que queremos reencontrarnos con la grandeza que hay adentro de nosotros, con esa luz interior que existe en nosotros. El único modo de lograr lo imposible es autoconvencernos y tener la certeza de que sí es posible. Hoy te quiero compartir por cuál razón hacer 5 minutos de ejercicio diario te puede cambiar la vida. Y para esto te quiero contar que se hizo un experimento en la NASA donde los científicos decidieron que tenían que preparar obviamente a los astronautas para que cuando ellos estuvieran ya fuera de la gravedad, pues pudieran estar ya súper preparados y para esto entonces decidieron hacer un experimento. ¿El experimento en qué consiste? ¿O en qué consistió? En que les hicieron unos lentes convexos. ¿Qué hacían que la persona, el astronauta, viera todo al revés? O sea, imagínate que tú te coloques unos lentes y veas todo al revés. Les dicen que tienen que mantener los lentes colocados así aún mientras dormían. Ellos esperaron a ver qué iba a ocurrir. Pasó la primera semana, no ocurrió nada. Tercera semana seguía lo mismo. Ya se fueron los niveles de cortisol y de adrenalina, unos químicos que se generan en el cuerpo bajo la tensión y bajo el estrés. Pues se fueron regularizando y al día 25 ocurrió algo asombroso. Uno de los astronautas empezó a ver todo de nuevo como si no tuvieran los lentes colocados. Es decir, empezó a ver todo como se veía o lo ves tú en la normalidad. Y dijeron, wow, ¿qué pasó ahí? Pero al día 26, otro astronauta le ocurrió lo mismo. Al día 27, al día 29, al día 30, todos los astronautas que habían mantenido los lentes en todo momento sin quitárselos, ellos lograron que su cerebro creara nuevas redes neuronales y que al estar todos los días repitiendo, ellos pudieran hacer una nueva manera de ver. Solamente aquellos que se quitaron los lentes en algún momento no lo lograron, siguieron viéndolo de la misma forma. Por eso hoy yo te quiero invitar a que si tú logras hacer 5 minutos de ejercicio diario durante 30 días, seguro vas a desarrollar un nuevo hábito, un nuevo cableado cerebral, unas nuevas rutas neuronales que harán que tú realmente cada vez que te propongas hacer algo, lo vayas logrando con más facilidad. Cuando tú haces ejercicio y actividad física, una zona de tu cerebro que se llama el hipocampo, donde se genera la memoria, donde se hace el nacimiento de nuevas neuronas, se activa, está comprobado. Y además está comprobado que las personas que hacen ejercicio aprenden más rápidamente, viven más felices, viven más conscientes, viven más tranquilas, están menos estresadas, aprenden más rápido, memorizan más, bueno, hacen una cantidad de cosas mejor. En pareja les va mejor, en las relaciones con su sí les va mejor. Así que los invito a que a partir de ahora te dediques a hacer mínimo 5 minutos de ejercicio durante 30 días, todos los días. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.